La Hija de Lola La Hija de Lola ¿Qué le ha pasado a la Hija de Lola? Y la mamá anda preguntando ¿Qué cosa le ha pasado a mi Lola, a mi Lola? ¿Qué le ha pasado a la Hija de Lola? Lolita así gritaba Yo quiero ver al hombre que ha desgraciado mi vida ¿Qué le ha pasado a la Hija de Lola? Las malas lenguas dicen por ahí Que la culpa de todo la tiene el coquí ¿Qué le ha pasado a la Hija de Lola? Y el gigante de las blancas y las negras Y el gigante de las blancas y las negras ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es pa' pedirme billetes ¿Qué te va por verte? Tú eres un paquete Paquete, paquete fuiste Tú eres tremendo paquete, paquetón ¿Qué te va por verte? Tú eres un paquete Y qué alegría yo sentiré Si salgo de tu paquete, paquete ¿Qué te va por verte? Tú eres un paquete Vete, vete que tú a mí no me mereces ¿Qué te va por verte? Tú eres un paquete Yo soy quien traigo los billetes Y tú duermes que te duermes como ronca ¿Qué te va por verte? Tú eres un paquete Que tú te va, que te va, pues vete Eres tremendo paquete, paquetón ¿Qué te va por verte? Tú eres un paquete Pero que arranca y píntate Que otra mejor yo me buscaré y la conseguiré ¿Qué te va por verte? Tú eres un paquete Que vete, vete lejos, guara guau Que vete pa'l otro lado, paquetona ¿Qué te va por verte? Tú eres un paquete Salao, salao, salao Que tú me tienes reguete, salao ¿Qué te va por verte? Tú eres un paquete ¿Qué te va por verte? Tú eres un paquete ¿Qué te va por verte? Tú eres un paquete Tengo una vecina Y me hace una ceñita Y a mi forma de entender Tal parece que me dice Que quiere irse conmigo A dar una vueltecita Y en verdad que mi vecina Está muy bien formadita Pero lo que me preocupa Charlie Es que ella es la mujer Del carnicero del barrio Que le llaman Pica Pica Vámonos lejos vecina Donde no esté Pica Pica Vámonos lejos vecina Donde no esté Pica Pica Vámonos lejos vecina Donde no esté Pica Pica Si usted quiere mi vecinita Nos vamos para la China Vámonos lejos vecina Donde no esté Pica Pica Yo le juro mi vecina Que nos hacemos harina Vámonos lejos vecina Donde no esté Pica Pica Arranca Charlie El gigante De las blancas y las negras Donde no esté Pica Vámonos de obesina, donde no esté Pica-Pica Vamos a coger la huyi y langa, donde no esté Pica-Pica Vámonos de obesina, donde no esté Pica-Pica Si pica, pica, nos coge, nos pica como dos sardinas La caña del melao y las mujeres que sabrosas son, luego un son, sabroso La caña del melao y las mujeres que sabrosas son, luego un son, sabroso Cuando me tocan el sol, seguidas salgo a bailar, llena la locura de mi pollito Te gusta jugar a echar y el ritmo vacilar, con su cintura y su cuerpecito La caña del melao y las mujeres que sabrosas son, luego un son, sabroso La caña del melao y las mujeres que sabrosas son, luego un son, sabroso Con su cintura y melao, que tricas comidas, bailando así en un ladrillito Hasta no poder más, con el sabroso tumba, son sazonados Que caballeros que son, pero que bricos A bailar, a gozar, y son sabrositos Son sazonados, que bricos Son sazonados, son sazonados, que bricos Son sazonados, que bricos A bailar, a gozar, y son, son, que bricos Son sazonados, que bricos De caballeros, miras, son, son, pero que bricos Son sazonados, que bricos, que bricos ¡Vamos! 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 ¡Galillo! ¡Susazona! ¡Qué rico, qué rico! ¡Caña, caña te lo dirá tú! ¡Son qué rico! ¡Susazona! ¡Qué rico, qué rico! ¡Son, son, son, son! ¡Eh, pero qué rico! ¡Susazona! ¡Qué rico, qué rico! ¡La caña de melón y los pollitos, qué rico! ¡Susazona! ¡Qué rico, qué rico! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, mi son, son! ¡Eh, pero qué rico! El mundo está bien El mundo está bien El loco soy yo No creo lo que está pasando El loco soy yo Esta guerra que tenemos Allá en el otro lado Tiran bombas cada día Mucha gente ya han matado El mundo está bien El loco soy yo No creo lo que está pasando El loco soy yo Mucho se habla de las drogas Hay víctimas de montón Todavía se ven los niños Usando esa maldición El mundo está bien El loco soy yo No creo lo que está pasando El loco soy yo Yo trataré de ayudar Con salsa, ritmo y sabor El mundo sigue y que sigue Y yo con mucho temor Por eso soy como soy Yo sé para dónde voy Gordo, contento y tranquilo Aunque digan Loco estoy El mundo está bien El loco soy yo Dicen que hay mucho trabajo Pero los locos siempre dicen mucho trabajo Porque amoscovia El mundo está bien El loco soy yo A mí me gusta una casota grande Un carrote bien grandote Y después dicen Que loco estoy El mundo está bien El loco soy yo Con mi ritmo y mi sabor La gente se vuelve loco Porque dicen Que loco estoy El mundo está bien El loco soy yo Si tú quieres arreglar las cosas Que hacerlo loco Olvida y no te vuelva No te vuelva el loco El mundo está bien El loco soy yo El mundo está bien El loco soy yo Arranca chocolate El mundo está bien El loco soy yo El loco soy yo Loco, loco, loco El mundo está bien Oye la gente La gente está bien El loco soy yo Te lo digo que el loco El loco soy yo El loco está bien La gente sigue tirando Tirando bombas El loco soy yo Me habla el loco, 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 loco El loco soy yo El mundo está bien Oye negra El chismecito Que te tengo que contar El loco soy yo Yo trataré de ayudar Con salsa, ritmo y sabor El mundo sigue y que sigue Y yo con mucho temor Por eso soy como soy Yo sé para dónde voy Gordo, contento y tranquilo Aunque digan Loco estoy Aunque digan Loco estoy Aunque digan Loco estoy Aunque digan Loco estoy Que te tengo que contar Y tú El loco se Loco Loco estoy Aunque digan Oye Yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mosambique! 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 Que desperte a tiempo